espero que todos se encuentren bien y bueno el día de hoy les quiero compartir otra más de mis recetas miren el día de hoy tengo aquí ya los ingredientes para hacerles un pan de rancho así lo llamo por la razón de que lo aprendí a hacer en mi rancho yo soy de rancho bien ranchera y esta receta la aprendí a hacer de mis padres así es de que bueno sin decir más pasamos a los ingredientes los ingredientes son los siguientes tenemos aquí harina todo uso dos tazas de harina todo uso yo aquí tengo mi taza donde la medí y ya la colé y también necesitamos levadura una cuchara sopera de levadura una barra de mantequilla que son cuatro onzas también vamos a ocupar media taza de manteca vegetal ahora yo estoy usando esta pero podemos al crisco podemos al inca que es la marca mexicana y necesitamos una taza de azúcar también vamos a necesitar un trozo de canela y necesitamos una taza de leche bueno aquí también necesitamos dos yemas de huevo nada más la yema le remueven la clara lo más lo más que se pueda y esos son todos los ingredientes ahora vamos a pasar a él a hacer nuestro batido vamos a añadir todos los ingredientes ahora bueno vamos a añadir primero la leche la taza de leche que les dije que necesitamos que aquí la tengo es la leche con la canela ya molida y también yo les voy a mostrar otra vez ya una vez este mostré de cómo como doro la canela miren es así como yo despedazo mi canela para tostarla y siempre la tosto así en un pomalito o en un sartén este también les quiero decir que no no toma mucho tiempo es es pues unos dos minutos por ahí más o menos pues yo la muelo en la licuadora o la muelo ahí en el en el bullet verdad entonces aquí está así es como yo preparo la canela para para moler y ahora vamos a agregar el azúcar si miren como les digo el azúcar tiene que ser una taza yo ya tengo ahí media y aquí estoy usando otra media taza para hacer una taza completa de azúcar también vamos a añadir la mantequilla que como les dije la mantequilla son cuatro cuatro onzas de mantequilla ya esté yo ya la tengo aquí red de derretida esta es mantequilla y vamos a tratar de de usar las cuatro onzas porque este pan no no lleva manteca de puerco yo estoy reemplazando la manteca de puerco por la mantequilla bueno ahora lo que vamos a agregar es la levadura la levadura como les digo es una cuchara de levadura una cuchara sopera y la derretí en un o la disolví como ustedes le quieran llamar en un poco de leche puse a calentar un poco de la taza de leche que estamos usando entonces es aproximadamente dos onzas de la taza de leche que yo agarré para para disolver la levadura porque la levadura viene en polvo ya les mostré que es esta la que yo estoy usando el día de hoy entonces este esto se tiene que disolver en agua ya sea agua yo estoy usando leche porque por la razón de que voy a usar leche verdad para el batido entonces de una vez uso pues de la misma leche yo separe la taza de leche para poquita para la levadura y poquita la otra restante para moler la canela entonces ya que tengo todos los ingredientes ahora voy a proceder a batir y estas solo son dos tazas de harina pero ustedes si quieren hacer más pueden aumentar solamente pueden duplicar triplicar los ingredientes dependiendo a a cuánto pan quieran hacer si quieren hacer mucho más o menos pues claro necesitan más harina verdad unas tres cinco libras de harina yo ahorita lo estoy midiendo por por taza y este 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 batido es de dos tazas de harina miren así es como como se va batiendo y así de y así de rápido así de rápido agarra la consistencia la nuestro batido no no es tardado no se toma mucho tiempo en en batir miren como pueden ver ya me di la media taza de manteca vegetal que vamos a usar por la razón de que quiero darles una receta más exacta de los ingredientes entonces yo de aquí voy a ir agarrando la manteca vegetal para seguir amasando y también les quiero decir que conforme va uno amasando es como uno va sintiendo como va quedando la masa entonces empezamos con con dos tazas de harina pero yo me estoy dando cuenta que mi batido está un poco está un poco este aguadito entonces le voy a agregar le voy a agregar media taza más de media taza más de harina sí y ya aquí la tengo miren es la taza más de de harina que la voy a agregar para que no quede para que no quede tan tan aguadita la masa entonces vamos a a colar y no importa no importa que se le agregue harina después porque como les digo estamos en el proceso de amasar entonces no no hay ningún problema este se compacta rápido otra vez la esta harina con nuestro batido principalmente cuando la necesita son son dos tazas de de harina y media vamos a a quitar que que les dije que eran dos tazas de harina nada más no ahora van a ser dos tazas y media de harina y por la levadura no se preocupen la levadura nos va a trabajar bien una cuchara sopera es para dos tres tazas de harina si es que nuestro pan nos va a salir bien no no este piensen que hago porque le aumentamos harina va a salir mal o algo no que no va a leudar no no si va a leudar nomás lo que se necesita es amasar con dos tazas y media de harina queda perfecto tiene que ser suave no aguado no dura suave para que nos queda un pan bien bonito bien rico suave también entonces miren yo aquí ya acabé de amasar porque si amasamos debemos de amasar por unos 15 minutos entonces ya acabé de amasar también el amasado tiene que ver el tiempo en con la cantidad de batido y pues no estamos haciendo tanto dos tazas en realidad no es tanto entonces no no vamos a amasar más ya ya amasamos como aproximadamente como 15 minutos entonces ya este ya ahorita lo que voy a hacer es que la voy a guardar miren es así como tenemos hasta ahorita el resultado de nuestra masa y ahorita es que la voy a cubrir para poder dejarla reposar por una hora miren después de casi una hora de dejar reposar nuestro batido para el pan que estamos preparando primero que nada le vamos a dar otra batida y ya para hacer nuestro pan para cortarlo yo tengo este cortador pero igual se puede usar cualquier cuchillo pero yo voy a usar este ya que se me facilita también más cortarla con este cortador bueno aquí es donde yo me voy a apoyar para para ir haciendo los panes les voy a mostrar como vamos a engrasar nuestra hoja para el pan o nuestra charola nuestro molde es charola es charola para el pan y este si lo vamos a engrasar prácticamente todo toda la hoja la media taza de manteca vegetal que yo les dije que íbamos a usar es la que es la que sigo usando por si se nos pega la masa en las manos hay que irle agregando pero realmente les quiero decir que esta masa parece que no ya no necesita más manteca ya tenemos suficiente ya no se me pega miren las manos están completamente limpias entonces este vamos a hacer el pan y este pan es para esta temporada de ofrendas mi idea es decorarlo como para para este tiempo de para esta temporada de ofrendas yo nunca tomo medidas siempre siempre es por tanteo o por experiencia entonces lo que les quiero decir es que nunca había hecho nada con medida hasta ahora que que tengo el gusto de compartir mis videos con ustedes de compartir mis recetas es cuando yo estoy tomando las medidas entonces en cuanto a medidas yo estoy aprendiendo estoy aprendiendo estamos aprendiendo porque lo de la harina acuérdense es bueno tener extra porque ya ven que ahora me faltó harina para mi batido así es que dos tazas y media para esta esta receta de hoy ahorita voy a proceder a a ponerlo en la hoja para que ustedes miren cómo cómo va a quedar de bonito ok bueno miren vamos a empezar a hacer el pan y esta es la la idea la idea es mostrarles un poco de de cómo de cómo lo vamos a hacer bueno vamos a empezar aquí a ver ahí tenemos la la bolita del pan y como les dije mi idea es hacerles un poco de el pan diseñado estilo estilo rancho estilo guerrero como como lo hacíamos allá en en guerrero en esta en esta época entonces en época de de las ofrendas entonces esta es la esta es la idea es hacer muñequitos son muy 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 famositos allá en en guerrero ahorita como les digo en esta época más o menos esta es la la idea de hacerlos ahí como ven ya ya formamos uno y luego esta le adornamos abajo y así quiere decir que es 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 una muñequita es una que esa y le vamos a a formar más su su manita para que no quede tan está más o menos y bueno ahí tenemos lo que es como les digo una una muñequita de pan y ahora vamos a vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un muñequito ahora esto era una época bien bien divertida para mí porque mis papás hacían mucho mucho pan en esta temporada la gente del pueblo les encargaba muchísimo era de hornear casi 24 horas al día este y era era gracioso porque había personas que tenían 10 niños y por ejemplo decían no quiero un muñequito para cada uno de mis niños y ahí estaba mi papá mi mamá haciéndoles los los muñequitos entonces este resulta que que bueno les ponían las letritas de la inicial aquí al muñequito ya sea por acá ya sea por acá pero llevaban las iniciales de cada niño y era para cada quien un muñequito esa es una tradición bien bonita ya en yo creo que es en todo guerrero no creo que nada más es en mi pueblo eso es estilo guerrero entonces aquí vamos a hacer otra vez otra muñequita vamos a ir una y una para que no para que no se sientan para que no se sientan las las niñas ni los niños bueno entonces vamos a hacer el último aquí el último muñequito aquí qué tal a qué tal nos sale y bueno y ahí estamos más o menos con nuestras decoraciones de de día de muertos de día de muertos con nuestros panes de día de muertos con nuestros panes de día de muertos en medio en medio que es el el diseño de de pan de muertos y esto lo que hacemos es aquí rolear un poquito de de batido de masa y hacerle así y hacerle así con nuestros dos dedos y le apartando la masa hacia los lados y luego torcerla luego torcerla para agarrar la forma más o menos de de la florecita que que es el el diseño de de pan de muerto ajá del pan de de el día de los los muertos bueno esta es esta es la la decoración y esta la vamos a poner aquí miren así de bonita se mira así de así de bonito queda esto nada más es para para mostrarles un poco a ustedes cómo hacer el diseño de nuestros de nuestros panes de de la tradición de ahorita de esta temporada de de pan de muertos porque así es como así es como le llamamos allá pan de muerto pan pan para las ofrendas así ese es el ese es el nombre ok entonces ahora este yo hace rato no les dije pero aquí tenía yo un azúcar este y esto también es es este idea de idea de que así es como como mis papás les hacían los los muñequitos a a las familias que que les ellos les hacían su pan en esta temporada siempre le ponían su azúcar de color de color rojo yo no yo no tengo color rojo este estoy usando un color rosita verdad pero es es colorcito es para que vaya más completa la la idea de la receta bueno regresamos como en unos 30 minutos para poner nuestro pan al horno bueno esta es la hora en que vamos a poner a hornear nuestro pan miren ya pasaron 30 minutos después de que lo hicimos y ya el horno está precalentado a trescientos setenta y cinco grados y bueno vamos a hornearlo ahora por aproximadamente unos 25 a 30 minutos bueno miren ya estoy de regreso después de hornear nuestro pan a este es el resultado les quiero decir que nos quedó bien suave como les digo la mantequilla le da una suavidad muy muy especial al pan y un sabor rico entonces aquí les muestro la muñequito y la muñequita ya acá las tengo miren este ahí este para que para que se les antoje y hagan la receta y bueno eh gracias por compartir mis mis videos gracias por darme sus likes y por favor suscríbanse a mi canal para nuevas recetas les agradezco mucho por su tiempo y eso es todo por ahora espero que estén bien siempre bendiciones a todos y gracias gracias por mirar combinando sabores chao chao